Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. En la recompensa, el Survivor, en la cual la tribu ganadora podría hacerse de unos deliciosos churros con moras y crema de avellana que los supervivientes amarían luego de estar 10 semanas lejos de casa y de todas sus comodidades. Los jaguares lo ganaron y de inmediato Bárbara Falcone hizo una importante aclaración. Pero bueno, la crema de avellana no la como. Yo porque no es vegana, pero los churros me caerían muy bien. ¿Son veganos? Contestaba Falcone al Warrior, conductor de esta aventura apoyada por su ahora capitana y chef, Cintia González. Esta afirmación de Bárbara en la ceremonia del juego por la recompensa levantó muchas dejas en los tuiteros quienes se preguntaban si los churros eran veganos. Si tenía huevo y mantequilla. Esto no sería muy vegano de parte de Bárbara Falcone. Se dice que el ahora integrante de Jaguares le había preguntado a Warrior si los churros eran veganos, a lo que él contestó afirmativamente. Y es que si bien estamos acostumbrados a que los churros lleven huevo y mantequilla hay formas en que pueden hacerse sin estos ingredientes y que aún pueden ser deliciosos. Las recetas varían, pero generalmente se necesita agua, harina de trigo, sal, aceite y un poco de azúcar nada más. Pero la pregunta es, ¿verdadamente los churros de la recompensa en Survivor México? ¿Qué comió Bárbara Falcone? ¿Eran veganos? Eso solo la producción y ella lo sabrá. ¿O tú qué dices? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a este tu canal.